Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio de Black Mesa Me vais a perdonar, vale, pero estoy tomándome el cafecito desde por la mañana Y es que me he levantado muy muy pronto A las 6 de la mañana ya estaba despierto Y es que a veces tengo pesadillas Vale, duermo fatal, duermo muy poco Y lo que hago pues es levantarme Levantarme porque estar en la cama me agobia Y he dicho, bueno, voy a aprovechar la mañana Para grabar un par de episodios de, bueno, de todo, ¿no? De todas las series que tengo Así pues voy adelantando contenido ¿Vale? Buen provecho, gente Está súper caliente, tío A ver, ¿dónde lo habíamos dejado? Son las oficinas, ¿no? Tenemos aquí una guardia de puta madre, loco Me habéis dicho que no mate a todos los A todos los científicos que me curan Oh, mira, mira Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no mate a los científicos porque me curan Pero bueno, si no necesito que me curen No quiero cobardes a mi lado, ¿sabes? Reproductación física Tengo que meter un salto aquí Venga, no les voy a matar porque han sido valientes Me podría haber matado He saltado fatal, ¿eh? ¿Ese señor? A ver, veamos La caída de Edgar Si le disparo Suéltate, suéltate Mira, mira, ahí va Un pro, ¿eh? Con una mano Está mamadísimo ¿Habéis intentado vosotros quedaros colgados Con una mano? Joder Aguantas tres segundos, ¿eh? Míralo ¡Pabila, coño! Tengo que meter un salto ahí, ¿no? Ah, no, hace falta Tío, ¿por qué? Algo dentro de mí quiere que se caiga Lo siento, soy un psicópata Soy un puto psicópata ¿Puedo saltar ahí? Y engancharme A ver qué hay Nah, no hace falta Eh, yo no quiero inútiles ¡Ahí va! Esto no puedo tocarlo Ah, no Creo que podía Darle a la palanca esa Vale, pues seguimos Seguimos en las oficinas, ¿no? Seguimos en zona de oficinas Aquí se puede bajar Y por aquí no hay nada, ¿no? ¡Ahí va! Espérate, que tenemos dos caminos ¿Por qué hay dos caminos? Oh No es nada especial esto Entonces ¿Y esto para qué es? Esto no es nada especial Pues no, no lo es Bueno, pues nada Vámonos Aquí puedo entrar Cargando Let's go Mi cafecito calentito, gente Café con leche, ¿vale? Porque a mí el café negro no me gusta Me da mucho asco Tenemos elementos hostiles Me han espabilado Me han espabilado ¡Qué rico! Repórtense la superficie ¿Por qué? No sé qué Inmediatamente Lo he liado, lo he liado No Lo he liado ¿Y el científico que estaba aquí? ¿Dónde ha ido? ¿Y el científico que estaba aquí, chicos? ¿Se ha evaporado? Hostias ¡Coño! Ey, eso se podía romper En mis tiempos eso se podía romper ¿Puedo coger el torso? ¿Puedo coger un palé? No, un palé no Un barril Porque eso parece que hay que... Ah, vale, 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 vale Ya entiendo Pensé que era una bomba lapa de esas Simplemente que activa La cosa de disparo este ¡Hostias! Vale, al suelo Ya está, listo ¡Coño! ¿Qué pasa? Los militares Los mil... ¡Qué guapo, tío! Los militares ¿Qué pasa? Ah ¡Qué asco dan! ¡Qué asco dan! ¡Qué asco dan! Bueno, vámonos Estas sí se pueden romper, ¿vale? Esas sí son las que se pueden romper Esas sí se pueden romper ¡Coño! ¡Viva, he fallado! ¡Malísimo! Vale, eso Malísimos Ey, estas máquinas En el juego original Tú las podías tocar Y te daban bebidas ¡Viva! Con la bebida Pues te curas un poquito Con las bebidas Te curas un poquito Está guay Un poquito de sustain, ¿sabes? Siempre viene bien Están reventados Ahí, perfecto Ahí, perfecto Un poquito de café Perdonad, ¿vale? Pero es que mirad esta cara De muerto Que llevo He dormido seis horas Como mucho Y no hay nada peor Que despertarte Con una pesadilla Tío ¡Viva! Hala, ¿cómo es esa? Joder, tío Es que te aparezcan Por la espalda Un poquito traición Un poco feo eso A la reventados Un poquito feo No te voy a engañar Me parece un tanto Feo Puedo llevarla conmigo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Hala, conmigo ¡Coño! ¡Cáete! Me acaban de reventar La vida, chaval Por bobo Por bobo, tío Me han de reventar La vida por bobo Vale, ¿puedo esquivar esto? No crucen los rayos ¿Pero qué ha causado los rayos? Yo no he sido Estoy muerto, ¿eh? ¡Si yo no he tocado los rayos! Ah, es que he resbalado con el agua ¡No! Espérate He resbalado con el agua Me hace mejor tirarlas al suelo, ¿eh? ¡Tío! ¡Me cierran! ¡Socorro! Ahí va Científico herido, pone ¡Ja, ja, ja! Hay que saltar ¿Hay que saltar a la derecha? ¡Ja, ja, ja! A tu momento Aquí algo me está fallando, ¿eh? Voy a rebotar la granada ahí ¡Pum! ¡Hostias! Bien, ¿no? Perfecto ¿Por aquel lado? ¿Que había una escalera? ¿Dónde llevará? Mirad quién es ahí arriba Nuestro colega El administrador, gente Da mal rollito, ¿no? El tío ahí mirando Da mal rollito el cabronazo Ese es el administrador Tú, pero me ha quedado la duda Ah, puedo volver a abrir Gente, tengo la duda De las escaleras esas, ¿eh? O sea, voy a guardar la partida Quick save Lo que pasa es que no puedo Es imposible saltar Y engancharme Al mismo tiempo No, no puedo engancharme No puedo, no puedo No deja, ¿eh? O sea, he spameado ahí El botón para engancharme Y no me ha dejado Y esta vez he saltado bien No me ha dejado esta vez Espera, te voy a romper esto Mira como ha quedado este Para ahí la caña Esas posturas Que raras Buah, dame un arma de este Esto es un arma Ah, no Un cañón o algo Energía, escopetas Aquí se va a liar, ¿eh? Se me están dando un montón de municiones Por algo Estaba aquí el administrador, ¿no? En esta pasarela No, no, no Aquí no era Estaba aquí Aquí, mirándome Fijamente Así que yo de pequeño Nunca entendí Qué O quién Es él ¡Hostias! ¿Se puede romper? ¡Hostia! Lo que aguanta, ¿no? ¿De qué vas? Está ahí todavía Está ahí todavía, ¿no? Está ahí todavía ¡Toma! ¡Vaya headshot! Buah, te han reventado Te he cosido balazos Arma nueva, papá Let's go ¿Hay algo aquí? Granaditas Tenemos arma nueva Boys Es que los militares Los han enviado Para contener Todo lo que pueda salir De los laboratorios ¿Sabes? Incluidos seres humanos No han enviado militares Para rescatar a nadie Han enviado para contener Una misión de contención De aquí no escapa ni Dios Mira, mira, mira Los revientan, ¿eh? ¿Cómo puedo disparar esto? Madre mía Pero bueno Voy por aquí Para que no me vean Joder, pero vamos Tienen ojos en todas partes Tienen ojos en todas partes Estos tíos Coño Ahí caído uno, creo Venga, arriba Vale Otro Otro muerto ¿Todos? Lo que más me sorprende Del juego Es que Gordon Freeman Sepa manejar Todo tipo de armas Eso me sorprende un poquito ¿Eh? No te voy a engañar Se supone que eres un científico A menos que tengas Experiencia militar Porque hayas sido Ex-militar O algo así Pero que sepas manejar Todo tipo de armas Los puntos flacos De los videojuegos, tío Que nunca te los explican Vale, estamos perfectamente ¿Se puede abrir? La metralladora me flipa La escopeta mejor para corto alcance Contra Contra aliens Aliens Esto lo voy a tirar Venga, fuera Por ahí no viene nadie ya Habéis escuchado, ¿no? Que ahora está bajo la... Eh... Joder El comando de los militares Vale Pues ahora son aliens y militares Maravilloso, estupendo Eh, ¿puedo ir por ahí? ¿O puedo bajar por aquí? Esta zona es bastante amplia ¿Por qué no hay nada que hacer? ¿Puedo ir por aquí? ¿Por aquí? Bajo el control No el comando Joder Bueno, más o menos lo mismo Bajo el control De los militares ¿Qué haces, loco? Mostrándome el culito ahí La araña esta Asquerosa Por aquí no hay nada más Simplemente Esto Por aquí arriba Tú, que me caigo ¿Esto dónde me lleva? ¿Me lleva a dónde antes? ¿Dónde estaban las minas pegadas en la pared? ¡Eres malísimo! Mucha... Mucho armamento veo por aquí Desaprovechado, eh Hostias Vale, perfecto Esta ¿Y cómo rompo esto? Sin que me reviente la cara Tiene que romper esto De alguna manera, ¿no? Hay militares Hay científicos ahí, eh ¡Ojo! Los van a reventar ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Este es el camino de antes Sí, es el camino de antes Hemos elegido otra ruta Porque supuestamente había menos amenazas ¿Dónde están? Vale, he muerto ¡Coño! ¡Oh, qué malo soy, por Dios! Hay otra de arriba Creo que a larga distancia Es mejor la... La pistola, fíjate Hará menos daño Pero es más precisa La... La metralladora se dispersa mucho Me flipa como Como se mueven estos militares, tío Tienen como más Una guía mejor Buscan la cobertura Y tal Se van moviendo Toma Botiquín ¿Vamos por aquí? Buenísimo, loco Ahí va ¡Coño! ¿Eso era un cohete? ¿Me han disparado un puto lanzacohete? No te creo Se lo podré quitar ¿Esto qué es? Linux ¿Pone ahí? Munición No hay nada Vale, pues voy por ahí ¿O puedo explorar esto? Voy a explorar esto A ver qué es ¿Por qué? Porque algo me lo decía Que se iba a caer el techo Munición Munición, gracias Tiene la intuición esa, ¿eh? Tío, qué guapo está el remake De verdad, ¿eh? Escopeta, ametralladora Se lía, ¿no? ¡Joli! Me están cerrando Vale, uno menos Es que a tanta distancia Falla demasiado Se dispersa mucho el arma Vale Ven aquí Ven aquí Que te lo explico Bueno Vale, esta parte me está flipando, ¿eh? Muchísima más acción que antes Es que ya queda claro Contra militares No me das Ojito ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Salido No, lo tengo aquí escondido Cobarde ¿Cuál es nuestro objetivo? Por cierto Tenemos elementos hostiles Ah, ya me tomé el café Me he quedado con ganas de otro café Tengo ganas de otro café Ay Pues si te gusta mi gorrito Es el de los worlds Del LOL He puesto a lavar el otro He dicho Quiero un gorrito He puesto a lavar el negro Tengo dos nada más Uno negro Y una naranja Wow, y un musicote Este musicote, gente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me están bombardeando o qué? Se prendió la wea, eh Aquí Ay, no puedo subir Me han roto las caderas A ver Eh, me disparan de fuera Quiero ver si hay algo por aquí, ¿sabes? Algún secretillo O un arma La superficie, gente La superficie Espérate Ahí va ¿Y eso? ¿Y ese trasto? Es lo que me está atacando, ¿no? No, que no puedo moverme Dios ¿Dónde ibas, Mogalín? Ahí va No le veo, tío Está todo el rato moviéndose Vale, muerto Creo que tengo que entrar ahí, ¿no? Algo me dice que es por aquí Se han roto las caderas Cuño Claro, era por aquí Pero vamos Yo quería ver si podía Haber algo No sé hablar Por ahí arriba Quien ha hecho es al remake, tío Quien ha hecho es al remake Están muy, muy Mira estos No saben No saben No saben Dónde estaba yo Eh, hay hueco ahí Es que Es por ahí Eh, me he caído aquí No puedo moverme Ala, me he muerto Me he caído ahí Y no he podido moverme Perfecto Bien hecho A ver, venid Venid con la cara destapada Coño, que rápido bajan Vale Yo salto así, tío Porque no me ha dejado bajar Bien con la escalera Estamos condenados a ir por los putos túneles Y por los desagües Y me cago la leche, tío No puedo subir a la superficie Los militares quieren contener Todo lo que hay aquí dentro Todo, todo, todo Una especie de Me imagino que nos considerarán Una especie de pandemia, ¿no? Algo así como lo de Resident Evil Coño, mejor purgar la ciudad entera Los laboratorios enteros Que arriesgarte que salga a la superficie Cualquier cosa Yo no entiendo Pero vamos, que tampoco es un virus La gente que está sana Los científicos y tal No veo por qué hay que escribillarles A balazos ¿Sabes? Pero bueno Ponte en la piel tú De un gobierno A la que sus laboratorios Desatan un apocalipsis ¿Qué harías tú? Oye, oye Esos textos están en inglés A mí me han vendido Un juego en español Bueno, me lo han vendido Porque me lo han dado Ya me entendéis, ¿no? Ninguno trató de defenderse Ya me ha matado a 20 De esos científicos Y ninguno trató de defenderse O sea, que son unos putos sádicos Aquí se refleja también El sadismo De cuando tienes poder ¿Vale? Cuando tienes poder Y nada que te frene Con tener lo ocurrido Es matar a todos Quienes están asociados Con el proyecto Bueno, calmas, ¿eh? Pero sí, culpa mía Si alguien puede terminar Esta catástrofe Es el equipo de la ciencia Y el complejo de la Lambda En el oposito En la base Con el sistema de tránsito No podía decirte Cómo llegar Pero hay un sistema de trenes En algún lugar de este complejo Vale, broy Vale, broy Vale, broy Has sido de mucha ayuda tú Ey, hay un camino ahí No puedo entrar ahí ¿Por qué? No, quiero entrar aquí Gente, no puedo Ok ¿Qué? No puedo entrar ahí Y tú te vas a quedar ahí, ¿no? Perfecto A que te vean Y te revienten la cara Nothing inside Perfecto Amo bien, tío No sé cuánto dura el juego No recuerdo qué duración Tenía Half-Life Y no sé si Black Mesa Tendrá más duración O menos, incluso Cráter Estos son viejos túneles Viejos túneles Cómete esto ¡Oh, Dios mío! Buena, Ger- Buena, Gerier Buena Buenísimo, eres un crack ¿Qué he activado yo con esto? He abierto alguna puerta, ¿no? ¿El ascensor, esa, quizá? ¿Qué hay por aquí? Granadas Estoy a tope de granadas, creo Sí ¡Qué asco! ¡Me dan! Pero vamos a ver ¿El ascensor o no? ¿Por qué me da la opción de activar el ascensor y luego las escaleras? ¿Qué pasa? Que el ascensor se desploma, ¿verdad? Es eso Se va a la puta Gracias Muy posible, ¿eh? Que el ascensor fuera Es una trampa, tío Mejor así Mucho más safe ¡Uh! Me acuerdo de esta zona Creo que vamos a empezar a llegar a A residuos radiactivos Y ácidos Y los escupeácidos Y todo eso, ¿eh? La zona está chula Pero más adelante está el primer boss Que mola bastante Que de pequeño No sabía matarlo Y nos mató un montón de veces A mí y a mi hermano, ¿sabes? Acelerar Reducir A toda la hostia Sigue pa'lante Jajajaja A un escupeácidos Tira pa'lante A toda pastilla Tíratelo por delante ¡Oye, oye, oye! ¡Frena! Lo siento Mira, estamos en la parte del ácido Con bola, ¿eh? El diseño de escenarios Del Half-Life O sea, diréis lo que queráis ¿Vale? Para ser un juego de hace 20 años Me parece que tiene un diseño de escenarios Chulísimo Está muy currado Aquí va a haber una araña, ¿no? No ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué hostia malado! Es un barril explosivo ¡Hostias! Ah, no ¿Me hace daño la radiación? Fijaos en la... En... En la visión, ¿eh? Como se... Se distorsiona ¡Qué guapo! Eh... ¿Dónde vamos? ¿Por aquí? Ah, no me puedo tirar ahí O sea, Gordon Estás loco Estás borracho, amigo Mierda ¿Cómo subo? ¿No tengo como forma de subir? Ah, sí, sí Tengo forma de subir, sí Sí que tienes, Harry Sí que tienes Pabila Por aquí no hay nada Ah, sí, ¿podría subir por aquí? Soy imbécil Pica la pierna Un momento ¿A qué aparecerá algún bicho? Creo que sí No sabe de dónde le vienen las balas ¡Avila! ¡Dios! Toma Cómete una, anda Tengo para ti Y para regalar ¡Ey, Dios mío! Bueno, esto no funcionará, ¿no? Porque Está muerto ya Me flipa cómo se distorsiona el monitor, tío O sea, la visión me flipa esto Es un detalle muy bonito Por aquí no hay nada, ¿no? Y el sonidito de la radiación Como si fuese el El, coge, no me sale El fallout, loco Bonito detalle Póndelo ahí de alguna manera Espérate ¿Aquí qué hago? ¿Puedo subir ahí? Eh... ¡Uy, Dios mío! Se me ha roto ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Tengo que tirar los barriles y hacer un puente? ¿Hacia dónde? Es la pregunta ¿Hacia dónde? Me he tirado aquí Creo que estoy bastante jodido, ¿eh? Tira afuera ¡Hostia! ¡Los FPS! Vale Creo que tengo que ir haciendo un puente Pero ¿Hacia dónde, tío? Es que no me queda claro Si a dónde tengo que ir Madre los FPS, gente Es que no sé pa' dónde es ¡Hostias! Por aquí no es Eh, me muero Me muero, me muero Me muero Jolí, los FPS, tío Bueno, parece que no está muy bien optimizado, ¿no? Me muero No sé dónde es No sé dónde es ¿Otra vez esta parte? Me han puesto un poco atrás, ¿no? A ver, ahora antes de saltar Voy a mirar un poco en perspectiva A ver dónde es Porque te juro que no sé No me ha quedado muy claro Es por el ácido O sea, tengo que coger Y buscar la ruta correcta Pero No sé muy bien dónde es No sé muy bien dónde es Toma ¿What? Creo que no le ha hecho daño ¿Había otra? ¿Había otra? ¿Había otra? Vale, gente ¿Para dónde es? He venido de allí, ¿no? He saltado Ahí arriba no es Por aquí abajo tampoco ¿Es por allí? O sea, me refiero para allá O es en este ascensor ¡Ah! ¡No te creo! ¡No te creo! Soy tonto Pero soy tonto, ¿eh? Con todas las letras Acentuando En la O de tonto En las dos O de tonto El puto ascensor, tío Confirmamos Soy tonto Residuos radioactivos O sea, fijaos Todos los residuos radioactivos Que hay bajo el laboratorio Un poquito contaminado, ¿no? El asunto ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Collo! Voy a salir volando Bueno, pero ¿cuántos hay? Ya basta Hostias, que grande este sitio Esto es un silo Silo de contaminación de misiles Que grande, tío Me abruma, eh, el tamaño Eso dijo ella ¿Lo escucháis? Creo que era aquí Vale, creo que es aquí En donde está el boss ¿Qué es eso que está golpeando? Sí, este es el boss, gente Chita, en medio Dios Corre, corre No, lo ha cogido Ese es el boss, ¿vale? Y tengo muy malos recuerdos De este bicho Vale Por supuesto que voy Yo no le tengo miedo a nada Eh, las cargas explosivas Están mal un montón Creo que si te da Te guanchotea, ¿no? Dios, acaban de reventar Alguien ahí Vale Creo que puedes tirar Eh, explosivos Para distraerle Porque como escucha O sea, se guía por el ruido Lo que no sé Si dando golpes Con la palanca Aquí Lo sabía Y va Y va Y ha atravesado la puerta De un picotazo Easy, loco Bastante fácil, la verdad Prolap Prolap Oxifull Pollo Me acaba de aguantar Tres escopetazos Bueno, no No se los he dado Muy certero, la verdad Claro, el tío Está en un silo Y ha crecido Desde el centro del silo Desde el núcleo del silo He hecho bien Yendo por aquí He hecho bien Yéndome Porque tengo la sensación De que he hecho mal Yéndome A ver Va a ser una cosa Igual no es necesario matarlo Vale Por aquí no hay nada Ah, pues sí que es por ahí, sí Activamos algo que habrá que activar por allí Y volver Hola Ah, hay que activar por aquí dos cosas Hay que activar dos cosas por aquí Para encender el reactor ¿Qué? Bueno Feliz siesta, ¿eh? Descansad Te lo está comiendo, tío Que asco Qué asco Qué asco Qué asco Mira, te quedas sentado Ah, no, sentado No, estás boca abajo Puedo tirarme encima Pero no es worth, ¿verdad? Pues me quedo el camino de arriba Pero el camino de arriba Ya no puedo volver de ninguna manera Ah, no Sí, sí, sí Tengo que Uf, qué Qué putada Porque tengo que atravesar la zona Donde están ellos Y subir las escaleras Hostias ¿Qué pasa? Hostia Que se viera la puta esto ¿Y cómo hacía ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que ahí no había un salto Claro O sea, no había dónde saltar No había dónde saltar Vale, espabilados Hay una escalera Ahí, mírala Esa escalera de allí Ah, de hecho Creo que debo montarme En el techo Vale Ok Ya vi Ya vi la trama Ya vi la trama Me la han liado una vez Pero dos veces no Que soy tonto Pero no tan tonto Ahí va Un colega Todo y yo Ya sabéis lo que opinan De los cobardes ¿Verdad? Vale Que una vez Que esas capturas Ya no estén Podrán seguir El camino Hacia la superficie O lo que sea Camino de vuelta No, no, no Esto no me inspira Buena confianza Suelta No lo vi Coño O estoy ciego O es que aparecen de la nada Las lenguas Esas Vale Ready ¿Es una escalera? Si pues está rota Creo Ahí puedo entrar Allí también Vale Las quita en medio Estorbo Vale Vale Que activaré uno más ¿Hay algo aquí? Ey Esto no ha... Ah, vale Ya está, ¿no? Coño Cobarde eres Me gustan los cobardes Mucho coraje Vale, este se ha activado, ¿no? Sobre todo cuando estoy yo ahí dándolo todo, ¿sabes? Estoy yo dándolo todo para salvar el mundo Cobarde, coward Me encanta la música Me encanta la música Me encanta la música No, este sigue vivo Alguien ¿Quién habrá sido? El niño Jesús Que sí, que sí Ojalá esté bien ¿Está bien? Ven conmigo Me encargaré el perímetro Venga, eso es Así es como es Esa es la actitud Esa es la actitud, brother La tira para arriba Hay que activar el que nos falta Nos falta uno Pues si hago esto Esto se desploma, ¿no? No me digas que... No te puedo creer Qué forma más patética De repetirlo todo Me has cachado la cabeza, tío No te puedo creer Bueno, pues Vamos a tiro hecho Ah, no les ves porque se confunde Mira, mira, mira Se confunde ¿Lo ves? Eso está hecho Eso está hecho A conciencia Dios Alá, activado Siguiente Eh, te anda Es muy mal Eres muy cobarde Coño Bien Me encanta la música Lo he dicho ya Me encanta la música ¿Qué pasa, brother? Vale, tú que has asegurado el perímetro, ¿no? Estoy luchando contra la necesidad de meterle un escopetazo Es que son tan vulnerables, ¿sabes? Tan blanditos Que da ganas Encárgate del perímetro, va Dan ganas, ¿no? De como reventarle la cabeza de un escopetazo Es bonito La violencia Me gusta la música Vale, vamos a hacer una cosa Quick save Yo quiero Lo que quería era asomarme, ¿sabes? Vale Quería asomarme y ver cómo se desploma esto Ahora no cae Ahora no se cae Si no voy en él No se cae Qué falso es este juego Vale, vámonos Que ahora viene lo difícil Que es volver sobre nuestros pasos, ¿vale? Y tengo que entrar donde están los picotazos Y subir otra vez Buah, esta parte es un coñazo Que puedo ir despacito Quiero asomarme No puedo La puerta La puerta Da un poco de asco Vale Era aquí, ¿verdad? Y aquí vi un tío esperándome Ah, no, que lo he reventado Es verdad He vuelto sobre mis pasos Ok Hay que activar el que nos queda Y encender el botón O sea, encender el reactor Tío Suelta Si no es bien con la escopeta No vale nada Tío 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 Apártate mi camino No tengo tiempo que perder Lo puedo subir Lo puedo subir Lo puedo subir Ahora No me... Joder Está super bugged eso Está super bugged, tío Joder Eterno el pasillo A ver, por aquí Aquí simplemente habrá Un carajo Un cagarro Ay El hipo Míralo Se le ha desprendido ¿Veis? Si no matas bien En la cabeza Los bichos estos Se les desprende la La araña de la cabeza Y se puede entrar Cerrado por ahí ¡Ahí va! ¡Genial! ¡Genial! Estás re buen cita, bro Aquí no se puede entrar Aquí tampoco Pues es por aquí Hay que bajar Esto no abre Hay que bajar Qué grande Es este juego Y qué diseño de escenarios Tan chulo Me vais a perdonar Pero el diseño de escenarios De este juego Es sobresaliente Para ser un juego De hace 20 años Es que es Súper sobresaliente ¡Hostias! ¿Ya está? Estamos haciendo velocidad ¿No? ¡Échame! Bájame, bájame, bájame Bájame, loco ¡Uy, Dios mío! Bájame, por favor ¿Dónde estoy? ¡Ahí va! Está bloqueada esta puerta Estoy escuchando alguna otra, ¿eh? ¿Hay por aquí? Ah, no sé ¡Coño! Vale ¡Eh, se la ha comido! No la quiere Déjame, pelotudo Vale, aquí no hay nada, ¿no? Nos vamos Ah, no No hay nada por aquí Aquí no hay que activar ningún botón Ni hacer nada, ¿verdad? No ¿Entonces? ¿Hay que activar esto, quizá? ¡Ahí va! Aquí me falta una válvula Me falta una válvula, gente Ah, vale ¿Y esto para qué es? ¿Ves? ¿Hay una línea activada en alguna parte? Me falta activar algo Ready, not ready Ah, vale Por aquí Nah, estoy ya está Y esto es el principio, ¿verdad? Aquí me deje caer Vale, perfecto Maravilloso Ah, qué bien Qué interconectado está todo, ¿eh? De una manera ejemplar Ejemplar Vale, hay que encender el... El esto Aquí está A la puta El bicho este La música, tío La música, tío La música, tío ¿Estáis preparado? ¿Estás preparado? ¡Dios! ¡Listo! Si sangra puede morir Bien hecho, tío Me caes bien, tú me caes bien Joe Y ahora hay que ir por el hueco ese que ha dejado Se ha roto hasta las barandillas Se ha roto todo Y ahora hay que bajar por aquí ¡Qué guapo! Y aquí, si mi memoria no me falla Conseguimos un arma nueva Abajo del todo Si mi memoria no me falla Hay un arma ¡Coño! Eh, os lo dije La puta magnum Let's go Pues aquí lo vamos a dejar, chavales Capitulazo Espero que os haya gustado Nos vemos para el siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!